Dejé de creer en Dios porque preferí fijar mi mirada en el mundo. Dejé de mirar a lo alto, a lo grande, y empecé a mirar lo miserable, lo pequeño, lo que se muere aquí y no vale para nada. Y me enganché al mundo, dejé de mirar y de creer en lo sobrenatural para hacerme mundana y bendí a Dios también por orgullo y por soberbia, por desobediencia, por rebeldía y por ira, por egoísmo. Nací el 14 de diciembre de 1973 en un pueblo cerquita de la ciudad de Bilbao, en una familia sencillita. El ambiente de mi familia era hermoso. Me crié, los dos primeros años me crié con mi abuela materna, porque mis padres trabajaban muy duro para sacar adelante esa nueva familia que habían formado. Y tres años después, al venir mi hermana ya, nos situamos en nuestro hogar, en lo que sería ya nuestro hogar definitivo, Baracaldo. Los primeros años de mi infancia los recuerdo felices. He sido siempre una niña muy feliz y yo recibía todo lo que como niña podría necesitar. Empecé a estudiar en un colegio de religiosas, es el colegio de las Salesianas. Esos primeros años hasta que yo hago la primera comunión son, los recuerdo, muy bonitos. Era buena estudiante, era muy formal, era obediente, pero sobre todo puedo decir que era muy alegre. Me gustaba la vida muchísimo. A partir de mis 12, 13, 14 años, vamos a decir que hasta ahí vivía un poco Dios en nuestro hogar. Recuerdo ir los domingos a misa y recuerdo que mi abuela era sobre todo la que arrastraba a esa fe. Y también viene un momento que desaparece completamente Dios de la escena y del protagonismo de ese hogar. Mi madre también comienza a trabajar y de alguna manera la fe se va. Pero ahí decido que haya un corte, una ruptura. Saco a mi abuela de lo que es de mi vida, de mi corazón, de mi forma de pensar. Y todo lo que ella ha estado de alguna manera depositando en mi vida, decido caminar sola. Sobre todo a partir de los 16 y 17 años, en los que con una actitud claramente rebelde y disidente, podría decir, comienzo ya a caminar tanto con mi familia como yo por mí misma, fuera de la fe y todo lo que tenga que ver con Dios, con la iglesia y con esa cultura que nos había envuelto hasta esos momentos aproximadamente. Con 17 años, conozco al amor de mi vida, al chico, al chico, y comienzo una relación con él. En este momento, exactamente, puedo decir que interiormente vivía dividida en tres zonas, más o menos. Había una zona que era todo el ámbito familiar, donde el protagonismo que había tenido hasta ese momento, mi abuela Trini, la Trini, pues salió. La otra zona, y por supuesto, mi huida, mi rebeldía, y sobre todo mucho deseo de también querer ser mayor, y ese lastre, pues es mi familia. Además, eso lo marca mucho el hecho de haber conocido al que creo que puede ser, que es el amor de mi vida. Y esa es el otro área. Comienzo a vivir de alguna manera con él en ese posible futuro. En ese momento, además, estoy estudiando como profesional sanitaria y surge para mí algo nuevo, que es esa tercera área o ese tercer terreno que no quería que fuera tocado por nadie. Y es ese tiempo que estoy en esos estudios como profesional sanitaria, el ambiente en el que ya me empiezo a rodear. Porque ese momento es en el que a España llega esa ola que es un tsunami arrollador y que a nosotros nos llevará por delante y nos arrollará, que es ese pensamiento nuevo que será ese feminismo. Feminismo que yo deseo con toda mi alma comprar, al que quiero formar parte, deseo formar parte y tengo que tomar una decisión. Es la primera decisión, sin explicación, pero odio todo lo que hasta ese momento mi abuela ha intentado introducirme, me ha educado en ellos, esos valores de alguna manera, en donde está por supuesto Dios. Quiero estar en eso que yo creo que va a ser un progreso y que va a cambiar el mundo. Así que decido decir que sí a eso que viene nuevo. Por eso, a partir de ahí, yo empezaré a gritar con todas ellas que estoy a favor del aborto, que los hijos no tienen que venir a robarnos la libertad y el deseo y el derecho que como mujeres tenemos. Compro por supuesto la negación por la familia, no creo en el amor incondicional, no creo en el amor que dura para toda la vida, no creo que la familia sea necesaria en este mundo que entra nuevo y tampoco creo y pierdo así la referencia de la vida como valor sagrado. Interiormente lo único que siento es un deseo brutal por traer todo eso nuevo y mostrarlo y revelarlo a las mujeres para que sean libres. Yo deseo sentirme libre, deseo estar en esa aparente verdad porque creo firmemente que no solo me va a dar la felicidad a mí, sino que va a devolver la felicidad a todas esas mujeres que yo había visto tantas veces llorar. La decisión que tomo es también movida por lo que en ese momento, en esa bomba siento, por la otra parte, es un odio visceral a la Iglesia Católica por toda su moral, por toda su represión, porque el grito bajo el cual yo me acabé posicionando con un hambre feroz era el grito de esto es la verdadera liberación, la verdadera justicia y el derecho para las mujeres. Ese modelo perfecto que promete la verdadera libertad, la libertad sexual, la libertad de pensamiento, la libertad de ideología y yo quería comprarlo todo, quería comprar esa libertad sexual, quería comprar esa libertad para mis hermanas por medio del aborto, al grito del aborto, al grito de este cuerpo es mío, me pertenece y quiero hacer con él lo que me dé la gana. Y yo, con esa hambre feroz, con esa fuerza que salía de mí increíblemente y que se retroalimentaba con todas las demás chicas con las que me movía, empecé por eso, a gritar bajo esa bandera ideológica y feminista que, como mujer, empezaba a tomar el control de mi vida. Yo decidía, yo decidía, yo decidía. El que será mi esposo tiene en ese momento 26 años, yo tengo 25 y el 5 de septiembre de 1998 nos casamos por la Iglesia Católica. Sí, ya lo sé, es como surrealista, porque esos son los años en los que yo, liberada completamente, apoyada, sostenida y fortalecida por la ideología que ya se mueve en mi interior y me ha poseído completamente. Me declaro ya sin ningún rubor a mi familia como atea. Me vienen ahí unas pequeñas luchas con mi abuela y soy consciente, y así lo veo, del sufrimiento que la genera. Mi esposo también se sorprende, pero bueno, es cierto que viene aquí un momento también muy decisivo. Él quiere casarse por la Iglesia Católica y yo, por supuesto, no. Quiero comenzar a vivir como en ese momento se comienza, a vivir, que es en relación de unión libre. Así que yo le digo que si en ese momento nos queremos, no tenemos por qué formalizarlo de ningún tipo y mucho menos bajo esa moral y esa forma en la que es incoherente completamente con mi forma de ser y con mi forma de vivir ya en ese momento. Y es que tengo que decidir, o me desprendo de ese chico o quieres desprenderte de esto, definitivamente este es el momento. ¿Qué sentía en ese momento? Miedo. Sentí miedo, esa es la verdad. Porque estaba enamorada de ese chico y no quería perderlo, no estaba dispuesta a perderlo. Es cierto que lo hablo solo con mi madre y le digo, le digo, fíjate qué te parece, ¿cómo estoy en estas? No lo entiendo. Y recuerdo que se cayó seria, me dijo, tienes que decidirlo tú, porque esa decisión yo no la puedo cargar por ti. Así que decidí ceder en esa parte. Dije que sí, que me casaría por la iglesia bajo este pensamiento interior. Y me acompañó todo ese día, ese 5 de septiembre. Esto para mí no es nada, no vale nada, no tiene ningún sentido. Lo estoy haciendo por él, por mis padres, por sus padres, mis suegros y por la familia. Por nadie más. Puedo decir que fue, ha sido y será uno de los días más felices de mi vida. Así que sí, la clínica de Bilbao con más reputación, con más fama, de todo Bilbao, de todo el Norte, de todo el País Vasco y de todo el Norte de España, me atrevería a decir. Así que comienzo a trabajar. Sí, inmediatamente al día siguiente, recuerdo que me contrataron para trabajar, me dijeron, bien, cumple tu palabra, cumple tu parte. Así que al día siguiente estaba con un uniforme blanco en la planta de ginecología y obstetricia. Yo la llamo porque eso era lo que sentía como la planta de la vida, la planta del cielo, vamos a decir esa palabra, porque era una planta muy luminosa, grande, donde acudían no solo a revisión ginecológica en ese momento, sino que había otra zona que es de la que me enamoré, que es obstetricia. Es decir, que las mujeres que se habían quedado embarazadas acudían allí a esos ginecólogos y yo era la enfermera que pasaba consulta con varios ginecólogos. Así que era la enfermera de referencia de cada una de esas pacientes. Las acompañaría en todo su proceso, los nueve meses de embarazo, si todo iba bien y se llegaba a término. Me alimentaba de ver. ¿Y qué veía? Pues veía la alegría de la vida, veía a su esposo, su pareja, su chico acompañándola en esos nueve meses, veía a la madre, a la suegra, a las hermanas, a las amigas y veía la fiesta, veía la alegría. ¿Y cómo culminaba? Culminaba en el parto, en el momento del parto. Y empiezo a preocuparme mucho más por mi aspecto físico, trabajar en esa clínica tiene una reputación, tiene un nombre. Así que comienza esa etapa que es ascendente. Estoy feliz, estoy radiante. Es un tiempo muy radiante en mi vida. Al poquito de estar en esa planta de luz, recibo una llamada privada de mi jefe para proponerme el siguiente trabajo, que sería la misma clínica, pero esta vez me proponen algo que han visto que yo deseo y que creen que puede satisfacer. Y yo lo compro porque creo que puede satisfacerlo. Me aumentan el sueldo, la única condición, el único requisito es que desciendo. Y desciendo a lo que yo llamo la planta del infierno, desciendo a los quirófanos. Me suben el sueldo, es enfocado a ese ascenso profesional. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a lo máximo profesionalmente. Mis jefes lo han visto y me quieren dar esa oportunidad. Así que yo lo agarro con todas mis fuerzas. Con lo cual, ¿cuál es? Cuando yo pregunto, bueno, ¿qué es lo único que tengo que hacer? ¿Qué cambia mi trabajo? ¿Por qué estoy a gusto donde estoy? Sí, me dicen, solo tienes que bajar a los quirófanos. Así que digo que sí. Comienzo a trabajar ahí abajo. El trabajo en un quirófano es frenético, es hiperactivo porque no se para nunca. ¿Y qué descubro? Pues que se me da increíblemente bien el quirófano. En ese momento es cuando mis jefes me proponen el trabajo. También han estado tanteándome con respecto a mi forma de pensar, la coherencia que llevo de vida y descubren también gratamente y les complace, por supuesto, ese feminismo en el que ya he vuelto a recuperar porque he dejado esa lucha para dejar de ser una muerta de hambre. Entonces he vuelto a recuperar ese ateísmo, ese feminismo, esa lucha en la liberación de la mujer, en la liberación de España como país, como mi país. Así que cumplo todos los requisitos para que venga la gran propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, me dicen que me voy a convertir en la enfermera que ya sola va a estar acompañando al ginecólogo en la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres que acudan a esa clínica. Es decir, a partir de mi sí, porque lo doy, me convierto en una enfermera abortista. Soy la enfermera que acompañará a todas esas mujeres que recibiré cada mañana, de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana, aunque mi horario comenzaría sobre las 7, hasta las 2 y las 3 del mediodía, en ese boom por asesinar a los hijos que no deseamos que lleguen a nacer. Mi trabajo es muy sencillo, vuelve a ser sencillo. Solo me tengo que encargar de llamar por el nombre, con historia clínica en mano, a cada una de esas chicas que pasará a un box aproximadamente cada 15 minutos, porque es lo que llevará este trabajo entre una y otra mujer. Como una industria, como una apisonadora, es lo que yo tendré que seguir a un ritmo frenético, mucho más frenético que el anterior trabajo en quirófano, una tras otra. Pasarán ese box, se quitarán la ropa, se pondrán una batita corta, esperarán a que vuelva a por ellas para que pasen al quirófano, pasarán conmigo, con su enfermera, no verán nada más ni a nadie más de momento que a mí. Cuando pasan ese quirófano, me he tenido que asegurar de que está medianamente limpio, y digo medianamente porque no da tiempo a limpiar los restos del anterior bebé que ha sido asesinado. Cuando digo restos, son restos de sangre, restos de tejidos, restos de células, restos de cuerpos de bebés formados, que quedan esparcidos en el suelo, en la camilla, en la escalerita que se accede a la camilla, en mis propios tocos, en mi ropa. Y además de esa parte de limpiar, tendré también que encargarme muy rápidamente y asegurarme, esto es obligatorio, esencial e imprescindible, tendré que asegurarme de que el ecógrafo está siempre apagado para que no se oiga ningún tipo de sonido. Y también que para cuando pasa esa chica conmigo, esa mujer conmigo, la pantalla del ecógrafo estará volteada, porque ella tiene que seguir estando, como nos hemos asegurado, de que esté ciega, ciega y sorda. Soy su única persona de referencia, y la vulnerabilidad que tiene en ese momento la mujer la llevará a confiar plenamente en mí. Así que pasará conmigo al quirófano y ahí comienza la segunda parte de mi trabajo, asegurarme de que está tranquila en esa camilla. La colocaré en la posición ginecológica obstétrica perfecta, con las piernas en alto y tapada. A partir de aquí ella ya no verá nada más. El ginecólogo, el médico con el que esté esa mañana trabajando en quirófano, entrará inmediatamente, saludará escuetamente e irá a lo suyo. Se sentará en un taburete pequeñito y bajo que está entre las piernas de la mujer, que está en aquella camilla. Y yo estaré a la izquierda de esa mujer, el ginecólogo estará enfrente de mí, y enfrente de mí tendré también la pantalla del ecógrafo que ahora la hemos vuelto a girar, porque ahora ya tenemos que ver nosotros, los ejecutores del asesinato del no nacido. Cuando aquí está la mesa de quirófano que he tenido que preparar, y el tipo de aborto que se practicaba en esos años, sobre el 2000, es con dilatadores vaginales, son hierros, cuya longitud y grosor dependen del inicio al final, en esos diez minutos aproximadamente, no más, y también las pinzas que se encargarán de desgarrar y de acabar de romper al bebé en el interior de la mujer, en el útero de la mujer. Y hay poco más. Lo siguiente está fuera de esa mesa porque será un cubo de aspirador que estará también debajo de las piernas de la mujer, que está entumbada en esa camilla, que tampoco, por supuesto, verá nunca, enganchado a ese tubo de aspirador que succionará. La técnica es rápida y violenta, por supuesto, porque no hay tiempo de tener ningún tipo de compasión ni de misericordia. No estamos ahí para eso. Así también se preparan las enfermeras que trabajamos en esos quirófanos, no hay lugar a mirar a los ojos de ninguna mujer que acude allí, no se conversa con ellas, no se habla, no se dialoga, no se pregunta y no se quiere saber. El objetivo es romper y crear un muro impenetrable entre la mujer y la enfermera, con el objetivo de que no haya ningún tipo de emoción, porque entonces sucedería que las dos saldríamos corriendo. No es una impresión mía, es así como lo relatan las miles de mujeres que han pasado por esa camilla, por esas camillas en el mundo entero, donde a mí también me pasó. Me pedirían en un momento determinado, muy al principio en que comienza el ginecólogo a hacer, a ejecutar su obra, pasando esos primeros dilatadores vaginales, esos hierros, me pedirá esta mano, me pedirá si le puedo dejar mi mano para agarrarme fuerte. Y sí, la dejaré, es lo único que se me permite hacer, porque las pocas veces que he sido echada del quirófano ha sido dos o tres veces solo, ha sido porque en mi voz, en mi tono o en la palabra que yo habría utilizado, a los ojos del ginecólogo que está allí sentado, le ha parecido que ha creído entender que había compasión en mis palabras. Por eso he sido expulsada de quirófano. Cuando mi trabajo, que es sencillo y lo ejecuto a la perfección, es calmar a la mujer y hacer que pare de temblar, que deje de llorar, que deje de gritar, porque sí, gritarán muchas. Que quiera levantarse de la camilla, porque sí, se quieren levantar de la camilla, sobre todo cuando agarran mi mano. Ahora, lo que yo sentí allí era una frieldad de un corazón que yo tenía muerto e inerto hacía muchísimo tiempo. Hacía el mismo tiempo que el primer día que bajé, que descendía a ese abortorio y empecé a ser una enfermera abortista. Cuando acaba todo, que consiste sencillamente en esos años, en desgarrar y en despedazar en el interior del útero esa vida, ese cuerpo, todo eso es absorbido. La mayoría de las veces el latido cardíaco del bebé sigue latiendo. Por lo tanto, cuando el aspirador arranca partes del cuerpo de ese no nacido, está con un corazón latiendo y está vivo. Cuando esas pinzas entran vía vaginal y arrancan extremidades o un cráneo entero, el latido cardíaco del bebé se está viendo en la pantalla, se está reflejando. No puedo decir que se escucha porque hemos apagado por eso el sonido del ecógrafo. Cuando acaba todo eso es succionado y cae en ese cubo de aspirador y cae también alrededor, por eso se mancha el exterior. Es más, dependiendo del número de semanas de gestación de la mujer, yo tengo que asegurarme que en esa mesa de quirófano está también un delantal de carnicero, que impedirá que toda la sangre salpique al uniforme del médico, el uniforme verde de quirófano, y también llevará puesta una careta transparente de plástico blanca que impedirá que la sangre y los restos biológicos del no nacido le entren en los ojos, en la nariz o en la boca. Con lo cual, terminada la masacre, yo me tengo que encargar de recoger lo más gordo para que cuando esa mujer se levante de la camilla no vea nada. Está pálida y está temblando, sudorosa, tiene hiperventilación y también se ha multiplicado su frecuencia cardíaca, por supuesto. Fuerte agarrada de mi mano, la bajaré de la camilla y sabe cómo hacer perfectamente el movimiento para que ella no mire todo lo que hay detrás. Me tengo que asegurar aquí en este punto de algo muy importante porque sucedía muchas veces que pedían o que intentaban buscar desesperadamente alrededor a su hijo. Mi trabajo ahí volvía a ser clave porque tenía que abrazarla de tal forma que la sacara de aquel quirófano, de aquel laboratorio lo antes posible para volver a llevarla al box. Entrará en el box y no podré estar con ella más que lo mínimo para asegurarme de que me está prestando atención. Algo que es difícil porque aquí hay desolación, llanto, pena, tristeza, dolor. Y hay un sentimiento profundo de que si eso era lo correcto, ¿por qué no estoy bien? Y así lo verbalizarán. Si he hecho lo correcto, me preguntaban, ¿por qué me siento como me siento? Pero mi trabajo era no hablar, no dialogar. Así que de lo único que me tenía que preocupar era de que siguieran las pautas que yo les haré, les presentaré verbalmente, porque también se lo llevarán escrito, que recoge esos síntomas, esos posibles efectos post-aborto en los que puede haber sencillamente una hemorragia lo suficientemente importante como para que acaben perdiendo la vida, como se sabe qué pasa. Se le recalcará muy fuertemente que a esa clínica ya no tienen que volver. Cualquier tipo de complicación secundaria a lo que ha sucedido en ese momento se tiene que dirigir a su hospital de referencia. Ya no nos corresponde ayudarte. Hemos hecho nuestra parte. Te hemos facilitado la vida porque nos hemos hecho cargo de tu problema. Así que ahí venían también momentos muy dolorosos que me ponían constantemente a prueba, como quiero ver a mi hijo, quiero saber qué era, si era un niño o una niña, incluso el estrés post-traumático más fuerte que llegué a vivir allí en muchas ocasiones. Se agarran fuerte, 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 lo más fuerte que pueden en esas circunstancias, que es bastante poco porque están pálidas, también por la sangre que se ha perdido. Y agarrándose su tripa, su útero, muchas veces me decían que habían cambiado de idea y que no querían perder a su hijo, que querían darse la vuelta, salir y continuar hacia adelante con la vida. Entonces, pues venía mi parte y era explicarle que ya habíamos entrado, que en su útero ya no había nada y que ya habíamos salido. Y que el único consejo que la podía dar era que se olvidara de aquello, que lo enterrara profundo, profundo, que siguiera su vida como deseaba, libremente. Y que ahí se había hecho lo correcto, que no volviera a pensar ni hablar con nadie lo que había ocurrido ese día. Así lo hacía cada día de lunes a jueves, cada diez minutos desde las ocho de la mañana hasta las dos o las tres o las cuatro de la tarde. Jornadas maratonianas en las que al final del día me preguntaba muchas veces cuando llegaba a casa cómo podía soportar ese estrés. Ahí es cuando empiezo a correr. Hay un hecho muy importante, muy importante, que ocurre en la sala contigua a ese abortorio. Están todos los aparatos que esterilizan todo el material de quirófano y también hay un aparato imprescindible para los abortorios, el triturador. Ese triturador grande tritura todos esos restos que yo vacío de ese cubo de aspiradora donde han caído todos esos restos de esos bebés de cada día. Y hay algo que sucede que es muy importante porque marcará un punto de inflexión para mí. Otra vez un cruce de caminos y una respuesta a una pregunta. En ese momento, cansada de todo ese día de trabajo, en un momento, yo vacío ese cubo de aspiradora, ese triturador y queda fuera de ese triturador un pie perfectamente formado. Tendrá el tamaño de esta uña. Vienen a ser unas ocho o diez semanas de gestación. Quedó allí puesto, cayó en esa mesa perfectamente esterilizada. Y entré en shock, en pánico. Recuerdo que me salió una arcada, tenía muchas ganas de vomitar y me agarré fuerte, fuerte a la camilla, perdón, a la mesa, porque no podía mantenerme en pie. Estaba sudando, se me aceleró el corazón, la respiración no podía, me agarraba al cuello como si me estuviera apretando y asfixiando algo y no podía apartar la mirada de ese pie. Ahí es cuando, como si hubiera caído un velo de mí, como si hubiera habido en ese momento una grieta que penetró mi corazón que era de piedra, que ya no sentía ni padecía nada, simplemente ejecutaba. Pues, me pregunté, ¿y si ese pie es el de una niña? ¿Qué estás haciendo? Me pregunté. ¿Qué estás haciendo? ¿Así se defienden los derechos y las libertades de las mujeres, de verdad? Respóndete a esta pregunta. Y recuerdo que comencé a sentir como por mis ojos caían lágrimas, porque ¿cómo justificaba asesinar a una niña, a una futura mujer? ¿Cómo justificaba eso para dar, para entregar lo que gritábamos fuera en la calle a mí misma, a la ideología, al feminismo, a las mujeres? ¿Cómo se podía dar a costa de la vida de esa futura mujer? ¿Quiénes éramos nosotros para decidir quién vivía y quién moría? ¿Qué mujer vivía y se la daba una oportunidad? ¿Y qué mujer moría como el pie de esa niña que tenía ahí enfrente y que era real? Así que pasó una compañera mía de trabajo, ella llevaba muchísimo tiempo en ese infierno, pasó por detrás y me vio parada, eso no sucede nunca en esos quirófanos, en los abortorios, así que al verme parada y pálida me preguntó que ¿qué me pasaba? Yo no podía casi hablar, tartamudeaba y solo la intentaba señalar el pie, que llegué incluso a pensar que a lo mejor solo lo estaba viendo yo y ella no, igual era producto de mi imaginación, de la tensión, de los nervios, de la exigencia. Ella me hizo esta pregunta, ¿tú quieres seguir trabajando aquí? Y ahí vinieron todos esos anhelos y esas aspiraciones como mujer, ahí vinieron todas. Deseaba dinero, deseaba poder, deseaba un nombre dentro de la sanidad, deseaba ser alguien, deseaba ser la enfermera jefe de ese quirófano, deseaba cambiarme hasta de casa para tener una mayor, deseaba tener mi armario lleno, deseaba tener un nombre, fama, a través de mi profesión, lo deseaba todo y ahí tenía que dar una respuesta y era sí al todo o no y lo perdería todo. ¿Qué iba a contar a mis amigas, a las mujeres? ¿Qué iba a empezar a gritar entonces en el feminismo? ¿Qué iba a decir? Que de repente yo había tenido un ápice de algo que se podría llamar amor, misericordia, ternura. No, eso no existe en ese mundo, ahí no hay posibilidad ni puerta ni grieta por la que se pueda colar. Eso que yo estaba empezando a sentir y de dónde salía eso. Así que entré en pánico, pero en pánico que le iba a decir a mi esposo cómo iba a pagar las cosas y sobre todo entré en pánico porque mis jefes tenían mucho poder e influencia. ¿Qué iba a pasar conmigo? Y respondí y di la respuesta equivocada porque toda respuesta que sale desde el miedo y desde el temor, desde la impaciencia, desde el ya, desde el ahora, responde todo aquello que se responde para obtener las cosas que promete el mundo acaban mal. Y dije, sí, quiero seguir trabajando aquí. Entonces, mi compañera me dijo, bien, pues eso no es un pie, eso es un coágulo. Y desde ese momento, desde ese día, cayeron sobre mí muchos velos y oscuridades. mi corazón se convirtió otra vez en una piedra y vi solamente el resto de mis días de trabajo coágulos. Dejé de ver mujeres, dejé de ver piececitos, corazones que latían, dejé de ver futuro, presencia real y viva para convertirlo todo en un coágulo y poder sobrellevar mi conciencia, dormir por las noches y conseguir eso que me había propuesto como objetivo y que no iba a consentir que nada ni nadie lo frustrara. Así que ahí es cuando empecé a correr cada vez que llegaba a mi casa de noche porque aun cuando mis decisiones eran esas el asco me acompañaría toda mi vida, el vacío, el llanto y las lágrimas de cada una de las mujeres que pasaban cada día por aquella camilla, los restos de sangre en mis zuecos, en mi ropa, en mi pijama de quirófano en el suelo, el olor a sangre, el ruido del triturador, todo eso me acompañaría durante muchísimos años y hice eso que aconsejaba hacer a todas esas mujeres que pasaron por mis manos, por aquel laboratorio, entiérralo profundo, olvídalo, siga adelante y este es el precio que hay que pagar para que tú obtengas lo que quieres, seas alguien y las mujeres obtengan también lo que quieren, el precio es este, has dicho que sí, continúa adelante con tu vida y no mires atrás. Me marcho de la clínica porque me voy a estudiar la carrera de fisioterapia y al regresar comienza mi extensión verdaderamente ahí profesional. La fisioterapia me abre una puerta increíble en Bilbao y bueno, y me da eso que anhelaba y que había estado buscando. La fisioterapia me lleva a poder ser empresaria, abro mi propia consulta y es un éxito. Tanto es así que empiezo a ganar muchísimo dinero. En ese momento todo lo que había imaginado con esos 17 años se empezaba a materializar. Mi esposo además es ascendido también en su trabajo y le llegan a ser incluso socio también de esa cooperativa y estamos en ese momento estamos en la cima. Nunca mejor dicho porque ya habíamos comenzado a hacer montaña y esos primeros pasos de comenzar a correr por aquella motivación de despegarme el asco que sentía de mí y ese olor, esa sangre que me acompañaba. Cuando ya lo enterré profundo, profundo, lo que sí que había quedado era mi descubrimiento por la naturaleza, en concreto por la montaña. Me fascinaba, me volvía loca la montaña. Empiezo haciendo mis incursiones en montaña, montaña bajita, montaña media, hasta que doy el saltazo porque soy así de loca y no tengo término medio. Así que hago un viaje al Himalaya, es el primer viaje y que haré y voy para hacer un trekking sencillito, el trekking de los Anapurnas y me enamoro del Himalaya. Me enamoro, además de todo lo que tiene que ver con el Himalaya. Allí hago un gran amigo, Sudip, y me enamoro de la cultura, de Nepal y también del budismo. Ahí es donde empiezo a haberme desprendido ya de ese ateísmo que solamente me provocaba más vacío, existencial y que no daba respuesta a ninguna de las preguntas que me comenzaba a plantear con una madurez la que da la edad. Y allí empiezo a ver que eso puede ayudarme a esas preguntas. En este momento, mi matrimonio está también en la cima, aparentemente, a los ojos de todo el mundo. Todo lo que tiene que ver con mi esposo y conmigo es un rotundo éxito. Profesional, personal, social, amigos, fiestas, juergas increíbles, desfase. Lo único que, de todos los charcos que bebí de inmundicia, lo único, del único charco que no bebí fueron de las drogas. Y siempre me mantuve fiel a mi esposo. todo lo demás fueron unos años de absoluto desfase, descontrol, locura, locura, locura. Y esa lujuria increíble en el exceso tanto de comida como de alcohol, como de fiestas, dinero, trabajo. Trabajaba mucho. Hay un día, un hecho, acabo de trabajar, me encuentro mal y mi esposo me lleva a urgencias y acudo porque siento una hemiparexia en la mitad de mi cuerpo, mi lado, la mitad de mi lado, de mi cuerpo, no la siento. Siento dormida la mano, el pie, las dos extremidades, incluso la cara. Siento que, en la cara siento solo hormigueo. Soy profesional sanitaria, por lo tanto, dentro de esa paz que casi siempre tengo, no me alarmaba, no me asustaba. Al final, la montaña también te da un carácter, te impregna un carácter duro y resistente. Entonces, yo no me asusto, acudo a urgencias y me dicen que es un síntoma de estrés. Claro, mi esposo comenta, efectivamente, trabaja mucho y sí, había aumentado muchísimo mi trabajo, la consulta estaba abarrotada, trabajaba de lunes a viernes y era una locura todo el trabajo que tenía. El boca a boca corría y yo ya tenía un nombre dentro del mundo de la fisioterapia y además, uno de los campos donde más conocida me hice fue justamente en el campo deportivo. Así que, atendiendo a corredores, corredores de élite, corredores profesionales, incluso también del mundo del fútbol, etcétera, pues era evidente para todo el mundo que lo que me había ocurrido era como consecuencia de estrés y agotamiento por el trabajo. Pero yo sabía que no era verdad. Eso no era lo que había provocado que la mitad de mi cuerpo se paralizara. Mi matrimonio caía en picado y había empezado el declive en la misma proporción en la que yo aumentaba los kilómetros de las carreras de montaña en las que ya había empezado a competir. Eran ultra trails de montaña entre 100 y 120 kilómetros. Tenía entrenadora, seguía un entrenamiento rigurosísimo de entrenamiento de seis días a la semana y también una alimentación vegana. Aparentemente a los ojos de todo el mundo todo iba perfecto, con más éxito que nunca y con más aparentemente brillo que nunca. Pero en mi interior yo me sentía totalmente vacía, me costaba muchísimo sonreír, no entendía por qué no conseguía hallar dos cosas, felicidad y paz. Así que en ese afán de buscar paz aumentaba los kilómetros según iba cayendo en mi matrimonio hasta que ocurrió en una carrera un hecho que me marcó, me golpeó especialmente muy fuerte en el corazón, en ese de piedra, de la misma piedra por la que yo corría y me caía. Justamente en una carrera me caí, me caí, me abrí la rótula, la rodilla y sangraba. A mí me parecía que no era prácticamente nada en esa dureza y exigencia de la montaña y del corredor de montaña. Pero había un grupo de niñas, de niñas y de niños, de entre siete y diez años que estaban viéndome correr. Claro, no somos muchas las mujeres que corremos esas ultras y entonces somos miradas, observadas por los niños, por las niñas sobre todo, como si fuéramos líderes, ídolos a los que seguir. Y hasta ese momento yo no me lo había planteado, pero el hecho de que ellas vieran mis rodillas sangrando cuando yo entraba a uno de los habituallamientos de la carrera, no todavía a la meta, hizo que ellas al fijarse, sobre todo una de ellas, fuera corriendo de su mamá y le dijera mira mamá, esa corredora lleva la rodilla sangrando, qué fuerte, qué increíble, ¿tú crees que la duele? Y entonces me llamó la atención, pero se quedó ahí. El caso es que cuando yo entro en meta estaba ese grupo de niñas y luego supe por los padres que me habían esperado en meta a verme entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque además de esa niña que me había visto sangrando en la rodilla, el resto de niños y de niñas que la acompañaban, yo las escuché ahí mientras estaba sentada bebiendo una lata de Coca-Cola para intentar recuperarme después de casi 24 horas de carrera, pues cómo me veían, y eso es lo que me golpeó profundamente, me veían como una mujer a imitar y a seguir y solo yo sabía lo que realmente escondía a lo profundo de mi interior. Eso, ese hecho me llevó a preguntarme qué estaba siendo yo a los ojos de esas niñas, qué estaba aportando yo al mundo para que ellas me siguieran o intentaran imitarme y volvió otra vez a levantarse esa losa que había escondido todo ese pasado que yo tenía y que me había encargado de ocultar y ocultar y tuve miedo porque por nada del mundo iba, ni quería consentir que ninguna de esas niñas me tomara siquiera como ejemplo o como una mujer a imitar a la que siguiendo obtendría los mismos logros que ellas estaban viendo. me generó muchísimo sufrimiento y me hizo pensar seriamente en quién era yo y qué era a los ojos de esas niñas. mi esposo me deja me abandona y viene un intento de suicidio lo evitará uno de mis perros yo tenía dos perros recogidos de la calle esa noche cómo me siento me siento una basura porque no valgo o merezco no tengo el suficiente valor a los ojos de la persona con la que he compartido prácticamente toda mi vida no tengo ese valor suficiente creo yo como para que se quede conmigo o quiera pasar su vida conmigo me rompe completamente y me destroza y entro en una desolación brutal porque además ahí sale ya toda la porquería y toda la podredumbre que me había empeñado en ocultar todos esos años sale en forma de palabras interiores que que me que me repiten eres mala nadie te quiere y estás sola recuerdo que me golpeó y me traspasó esas palabras estás sola así que en esa soledad y en esa sensación de estar en un agujero metida del que no voy a poder salir sola lo tengo clarísimo y y donde esa voz repite que nadie va a ir a sacarme de allí es cuando tomo la decisión de quitarme la vida decido parar con ese dolor interior que tengo porque se refleja en el exterior la mera brisa me generaba dolor y parpadear me generaba dolor no tenía ningún sentido para mí despertarme por la mañana lo había perdido mi trabajo lo había perdido todas las cosas materiales que tenía y se lo había llevado todo ese chico ese hombre que había salido por la puerta dejándome sin ningún valor así que esa noche intento quitarme la vida pero antes de venir como el justo juez vengo como el rey de misericordia antes de que llegue el día de la justicia les será dado a los hombres este signo en el cielo se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra esto sucederá poco tiempo antes del último día mi llama de amor está quemando es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí salta hacia ti con poder explosivo cuando se derrame mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo el mayor número de almas serán liberadas nada como esto ha existido antes este es el milagro más grande que haré por todos suscríbete